¡Ay, no, Dios mío, Dios mío! Escenario de guerra provocado por una fuerte tormenta registrada en Petrópolis, una ciudad en la región montañosa de Río de Janeiro. Inundaciones y deslizamientos de tierra mantienen una auténtica zona de desastre. Las casas, vehículos y árboles fueron arrasados por una gran corriente de agua que bajó de las montañas. Es por ello que los equipos de emergencia trabajan intensamente en las labores de búsqueda y rescate. Varios quedaron atrapados al interior de vehículos y de sus viviendas, por lo que el número de decesos y desaparecidos aún es incierto. Creo que es hora de hablar en números aquí aún. El trabajo ahora es intentar encontrar gente viva aún en estos escenarios de terror aquí, hacer la limpieza, tirar ainda posibles cuerpos aquí. Desde Rusia, el presidente Jair Bolsonaro pidió órdenes de ayudar a las víctimas de esta tragedia. Mientras tanto, en la antigua ciudad imperial de Petrópolis, ya se declaró el estado de calamidad pública. Desolación y decesos provocados por una tormenta que en tan solo seis horas, hizo que cayera la lluvia de todo un mes. Arturo Engel, Fuerza Informativa Azteca.